Este homenaje está dedicado a nuestro Colegio San Agustín, de los hermanos José Anthony Peralta Pescorán del 1º A Secundaria y Lourdes Peralta Pescorán del 3º C, Miss Gadis Estacio. ¡Feliz 46 aniversario del Colegio San Agustín! ¡Feliz 46 aniversario del Colegio San Agustín! ¡Feliz 46 aniversario del Colegio San Agustín! ¡Entra! ¡Dash! ¡Eso! ¡Así! ¡Entra! ¡Dash! 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 ¡Dash!